Y lo cierto es que lo fundamental es hablar de Europa y del futuro de Europa y hacerlo hoy aquí en Barcelona ante esta audiencia tan distinguida de la presentación de Miguel Roca, es para el mundo de la Europa. Los ciudadanos europeos han atravesado probablemente la peor crisis de la que ha sido testigo la Unión en su historia. El proceso de construcción europea se ha ralentizado y Bruselas ha proyectado una visión de cierta entidad. La Unión Europea debe abordar los problemas del día a día y adoptar una estrategia clara basada en las instituciones que no han hecho los estrategias, pero no limitada a esto. Porque superar este trance exige trabajar sobre afectos y efectos.